Ya salí de mi casa 10 menos 20, estaba una amiga conmigo a tomar un helado. A la noche. A la noche, a la noche. Y volvimos 11 y cuarto y eran cabos todos. Adentro, bueno, se tiraron todo, llevaron cualquier cantidad de cosas, me robaron. Llamé al 911 que vino a las 12 y 5 recién y bueno, hice la denuncia, tengo todo el papelerío ya hecho y bueno, ando con ese trámite y tengo todo revuelto adentro. Es decir que prácticamente el media hora, una hora. Una hora, una hora estuvieron. Pero yo calculo que estos han estado haciendo inteligencia. Me llamó la atención cuando yo me fui, fui en el auto y una moto, yo me senté a tomar un helado y alguien de una moto se sentó ahí al lado también, que no tomó nada. Calculo que será porque no ha sido uno, han sido tres seguros. La campana y los dos que entraron acá adentro. Ingresó a su vivienda y se encontró todo revuelto. Todo revuelto, todo. O sea, me llevaron los dos televisores, me llevaron una notebook, me llevaron un montón de cosas. Con todo el tiempo del mundo para poder... Una hora, claro, y dejaron todo tirado. Me revolvieron todo, los dos dormitorios, el living, la cocina. Y esta persona que a usted le llamó la atención, que se sentó ahí mientras usted estuvo en todo momento... Siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí, pero yo no te puedo decir la cara, porque después lo pensé. Cuando llegué acá, la policía vino y se quedó como hasta las dos de la mañana, bueno, charlando y todo eso... Pero no, no puedo identificar a nadie. ¿Es la primera vez que le sucede algo? Es la primera vez, mirá, en mi vida, 73 años tengo. Vos calculá que esto es un mazazo para mí. Y usted me decía que calculan que han entrado por el garage. Por el garage han entrado. Y han roto la reja que yo tengo para entrar a la casa de aquel lado. Yo tengo una reja, esa reja está rota, o sea que ayer me la acomodaron un poco. Y ahora justo venía porque me piden la cuenta del cerrajero. Y la foto, que tengo toda la foto de la policía, también tomo toda la foto. La verdad, muy bien la policía. Y ahora, más allá obviamente de lo que fue el robo, de la pérdida, ¿no? ¿Cómo está con miedo? ¿Cómo se vive? Mira, yo no soy miedosa, te digo honestamente. A mí no voy a dejar de salir porque me entran a robar, no sé. Por ahora no. O sea, por ahora no, no sé qué puede pasar mañana.